Cambios en el accionariado de Telefónica, a Criteria Caixa, alcanza una participación del 5%. La compañía que gestiona el patrimonio empresarial de la Fundación La Caixa ha aumentado su participación, que era del 2,69%, según ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Es casi llevar al doble su parte en el accionariado de la Compañía Española de Telecomunicaciones y convertirse en uno de los principales accionistas. La operación refuerza la accionariado español en Telefónica y se produce en paralelo a la entrada de la SEPI y la sociedad estatal en la empresa con un 3% de las acciones. La SEPI tiene además orden del Gobierno de llegar a un máximo del 10%. Estos movimientos suceden a la compra del 9,9% del capital social de Telefónica por parte del Grupo Saudí STC. Criteria Caixa ha explicado que la adquisición se ajusta a su política de inversiones focalizada en compañías con una atractiva política de dividendos. La Fundación La Caixa financia su obra social con los dividendos que obtiene de las empresas participadas por Criteria, entre ellas CaixaBank.